Música Hey que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Porque me agraba Estamos de vuelta en un nuevo vídeo En el día de hoy vamos a tener un entrenamiento normal Me encuentro con el señorito Marcos Ahora llegará Miquel Y sin más chavales, hoy va a ser un entrenamiento de chill A vez que sale ¿Tú qué opinas? Mucho tiempo sin venir ¿Podéis entrenar chavales? Cuando llegue Miquel empezaremos a hacer cositas en este bloque de piedras Vamos a venir aquí primero para acalantar Luego nos irá a otra zona Así que empezamos el vlog cuando venga el señorito Mira quien llega por ahí Llegó el señorito Miquel Woops ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh, que buena. Gracias. Gracias. Se ha cambiado de zona, seguramente la última zona del día y nada, nos vemos allí. Gracias. Oh, que buena. 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 Bueno chicos, se me olvidó hacer despedida el otro día, así que la hago ahora. Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un like si queréis que siga subiendo entrenamientos chill y tal. Aunque los próximos vídeos van a ser diferentes, en plan... Pues eso, los siguientes vídeos van a ser diferentes, así que suscribiros y tocar la campanita para no perderoslo. Estad atentos porque probablemente la semana que viene se venga un videito. Así que dicho esto, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.